Una aparición fulgurante. Un pibe del que ayer solo se sabía que era del Este y que su nombre y apellido no eran comunes. El hoy titular de desgaste y entrega en Peñarol, integra la nómina de la selección con respuestas mucho más cortas que su futuro y una timidez que no entra en la superficie de una cancha de fútbol. Son pocos días con la selección, ¿verdad? Pero bueno, creo que un poco la idea es lo mismo. ¿Cómo va el tema de marca en ese sector de volantes? Porque hay muchos por ahí con características, no las mismas, pero similares a las tuyas. Sí, hemos hecho poco trabajo específico, pero la verdad que me siento bien. ¿Con el mismo traslado de pelota o más referido a algo posicional? Un poco más suelto, papá, sí, un poco más suelto. ¿Cómo te sentís al verlos ahora de cerca a todos estos en estos primeros días? Es algo lindo, ¿verdad? Algo especial que uno lo disfruta y bueno, la verdad que me reciben de la mejor manera los muchachos. Es todo muy nuevo y muy junto. Peñarol allá, la selección acá. Sí, creo que uno tiene que ir paso a paso, ¿verdad? Y bueno, tratar de disfrutar, como te decía en principio. La verdad que me siento muy bien estos primeros días porque la verdad que la banda es 10 puntos.